Soy estudiante de segundo semestre de antropología en la Universidad de Antioquia. Me gusta dedicar mi tiempo libre a construir viviendas y acompañar a la comunidad. Cuando era niña mi familia siempre me enseñó a dar sin esperar nada a cambio. Soy voluntaria de la organización Techo hace un año porque soy consciente de la situación de pobreza extrema y aportar con migranito de arena es fundamental para generar el cambio. Yo soy voluntaria, hazlo tú también. Medellín, todos por la vida. Medellín.